... Así es, una nueva apertura que hicimos con la presencia de, bueno, que me secundan en este momento, que los concejales Tocali y Casaleño, estuvo también, bueno, el senador por el departamento de Iriondo, Hugo Raceto y el concejal Mauroni, hicieron la apertura en el día de la fecha, abriendo el buzón por el Clunium Solboy, el señor Mauro Mosca, y por el Club Deportivo Sarmiento, Pablo Latini. Y recibieron la llave el presidente del Centro Económico, Marcelo Ardisi, y Walter Corsetti como jefe del Cuerpo Activo de la Selección de Bomberos Voluntarios. ¿Qué cantidad de sobres se encontraron en la oportunidad? 34 sobres. Y, bueno, volvemos a recordar que en la anterior apertura, que se encontraron 40 sobres, no fue resucionado por la Fiscalía Número 2 de Rosario, que es el doctor Patricio Murray, y en el día de la fecha nos dicen que sí se va a abrir y que nos van a recibir, y vamos a ir con el otro sobre que quedó depositado en reserva en la municipalidad, vamos a ver si podemos entregar ese también. Bien, los concejales imaginamos también impulsores de este proyecto y obviamente acompañando esto que es el buzón de la vida. Sí, estábamos viendo a ver qué es lo que ocurría hoy, afortunadamente acaba de recibir Luis el llamado de que se van a recepcionar los sobres, porque si no teníamos pensado ya desde el Consejo impulsar alguna resolución un poco reclamando la recepción justamente de los sobres y, bueno, que se den algunas explicaciones de por qué no se los toman. Tocali, ¿qué tipo de acciones se pueden tomar en el caso, como decía Casadeño, de que no se reciban los sobres desde el Consejo Liberante? No, justamente habíamos estado hablando previamente a raíz de que no se hayan recibido los sobres de hacer una... nosotros estamos ahora en este mes no está sesionando el Consejo, pero bueno, íbamos a hacer una autoconvocada para presentar una resolución exigiéndole al distrito o a las autoridades que correspondan en este caso que se sigan recibiendo los sobres porque nos parece que es la herramienta que tenemos, por lo menos que tienen todos los cañadenses para denunciar este flagelo que es la droga, el narcotráfico, el trata de blanca y todo ese tipo de soluciones que tendríamos que dar desde la justicia y, bueno, esta es una manera de... se ha comprobado que realmente ha resultado efectivo en varios casos, en varios procedimientos, así que, bueno, como decía recién Marcelo y Luis ha recibido una llamada y aparentemente va a ser recibido este sobre y se le incorporará el sobre de la apertura pasada y, bueno, esperemos que sea así, que se reciba y que se abran los sobres y que se investiguen las causas que pueden salir de estos sobres.